Hola mis amigos sean todos bienvenidos a este canal. En este día yo les quiero preparar un remedio para limpiar los pies agrietados y para este remedio vamos a necesitar solamente tres ingredientes que son el vinagre, no importa la marca del vinagre, Listerine y Viva Porú. Pero primero vamos a iniciar con el vinagre y el Listerine. Ya más adelante yo les voy a explicar lo que vamos a hacer con el Viva Porú. Y comencemos con la preparación. Ahora utilizando un envase con agua vamos a iniciar agregando medio cuarto de vinagre y medio cuarto de Listerine en el agua. Ok, ahora ya que tenemos el agua preparada con el Listerine y el vinagre vamos a introducir los dos pies por una hora. Vamos a dejarlo por una hora, luego vamos a sacarlo, vamos a retirarlo y vamos a dar ligeros masajes alrededor de todo nuestro pies incluyendo el jarrete, haciendo énfasis donde están las grietas y luego vamos a enjuagarlo con abundante agua. Y después de haber enjuagado bien sus pies, entonces van a secarlo bien, muy bien, por dentro de los dedos y por todas partes, ya que si dejan agua acumulada en los dedos puede producir hongos. Ese remedio es súper efectivo para limpiar los pies agretados, ya que contiene dos ingredientes y estos dos ingredientes son excelentes para tratar ese problema. Por ejemplo, tenemos el vinagre, que el vinagre tiene poderosas propiedades antifúngicas y antibacterianas que ayudan a prevenir y a combatir hongos de todo tipo. También este es un excelente remedio casero para tratar el pie de atleta y ayuda a combatir la resequedad y los callos en los pies agretados. El vinagre combate el mal olor en los pies y los mantiene suave. Y por otro lado tenemos el Listerine. El Listerine es bueno para los pies y los beneficios que ofrece son muy buenos. Este producto posee propiedades capaces de mantener los pies libres de hongos y es ideal para eliminar infecciones y bacterias en los pies. Así es que les invito a que prueben este maravilloso remedio. Y por último voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con el Vivaporú. Con el Vivaporú simplemente vamos a untar un poco de Vivaporú después de tener nuestros pies ya limpios. Y luego vamos a colocar un calcetín y vamos a dormir con ello. Vamos a dormir con el Vivaporú en los pies. Y para finalizar mis amores, luego el día siguiente vamos a retirar el calcetín y vamos a lavar los pies bien con abundante agua. Y luego vamos a aplicar una crema humedante para los pies. Esta crema es súper buena, funciona de maravilla. Es un poquito cara sí, pero los resultados de esta crema son maravillosos porque esta es un bálsamo para los pies. Así es que si desean conseguir esta crema pueden estarla ordenando en Amazon. Ya le dejaré más abajo el nombre de la crema para que así puedan conseguirla con más facilidad. Y hasta aquí este video mis amores espero que les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse a mi canal para más videos como este. Hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos.